Aunque la fiscalía dice tener evidencias de que seis líderes sociales que capturó en una operación simultánea hace tres semanas tenían relación con las disidencias de las FARC, ellos lo niegan y aseguran que su captura es una persecución. Patricia Uribe. Mabel, uno de ellos es hijo de un denunciante de Álvaro Uribe que ya aprobó su persecución judicial, otro un organizador del paro cocalero y otros dos organizadores comunales del sur de Bogotá. La juez 21 de garantías de Bogotá envió a la cárcel a los seis dirigentes sociales que fueron capturados el pasado 21 de enero en la capital del país y en Villavicencio por el grupo de operaciones especiales de la policía, acusados por presuntos nexos con las disidencias de las FARC. La decisión fue tomada este viernes en los juzgados de Paloquemao. El fiscal dijo que las pruebas demostraban que un defensor de derechos humanos, un periodista, un antropólogo y tres estudiantes universitarios infiltraban las manifestaciones sociales y hacían parte de la estructura de los grupos organizados armados o GAUS o disidencias de las FARC. Sin embargo, los abogados de los capturados dicen que se trata de un montaje. Ha venido trabajando en defensa de los derechos humanos y en defensa de todos los acuerdos de paz. No pertenece a ningún momento, a ningún GAUS organizado, ni a ningún concierto para delinquir. Uno de los acusados es el dirigente social David Ravelo, hijo de David Ravelo, el defensor de derechos humanos, que identificó a los ex paramilitares de Ernesto Baez, que se reunieron con Álvaro Uribe en 2001. Ravelo dijo que los audios que presentó la fiscalía están fuera de contexto, que tratan de vincularlos con las disidencias. Estoy hablando de un proyecto que queremos realizar aquí en Bogotá de arbolización. Eso es lo que nosotros, de eso es que está hablando la fiscalía, ¿por qué no muestra las llamadas que yo tengo del trabajo social que hemos realizado? Julio Martínez, periodista alternativo y que trabajó en la emisora Ondas del Meta, aseguró que sí entró al Guaviare varias veces, pero para apoyar el proceso de paz y no para ayudar a las disidencias. Por el hecho de haber ingresado a la zona del Guaviare, por apoyar a la comunidad de los campesinos que en el paro cocalero, y entonces me están vinculando y me meten por las interceptaciones que hicieron de alguien que estuvo en el GAO 7. Igualmente los tres estudiantes de Sociología y Derecho sostienen que sus trabajos sociales con comunidades en el oriente del país y en Bogotá los quieren hacer ver como si fueran terroristas. Según ellos yo recluto jóvenes, estudiantes de las universidades para llevarlos a Arauca, por un viaje que yo hice a Arauca hace dos años. La Prada Reina son unas fotos de una cafetería, de unos tintos y nada más, y también me acusan porque tengo un amigo en una cárcel que cubrieron preso. Los líderes sociales fueron trasladados a la cárcel modelo de Bogotá, mientras que los abogados apelaron la decisión de la juez.